Cooperativa Eléctrica, digamos, un poco para estar alineado con el concepto de energía renovable que está, digamos, en el país se está desarrollando, realiza estas jornadas de capacitación referido al tema renovable y a eficiencia energética, como lo dice, pensando en los lineamientos que hoy se están desarrollando ya en distintas provincias de nuestro país. En el país estamos trayendo profesionales de instituciones que son, digamos, a nivel nacional reconocidas, como la Asociación Electrotécnica Argentina del IRAM, que es el Instituto Racional de Materiales Eléctricos de Argentina, como para darle un marco en ese sentido al desarrollo que van a tener estos tipos de energía. Así que, un poco, estamos invitando normalmente Cooperativa, estos tipos de eventos los realiza, está dirigido hacia los matriculados de Cooperativa, pero también hacemos siempre, hacemos la invitación a las industrias, al comercio, a la parte de educación, arrancaría con la parte técnica secundaria, los terciario técnico y la universidad, las dos, la UTN y la UTDF, para que participen de estos eventos. Cooperativa, desde el año pasado, es como que tomó la decisión como empresa, concesionaria de energía, organizarnos para, digamos, recibir este tipo de energía y tener la parte técnica preparada. ¿Por qué por ahí hacemos estos comentarios? Para que la comunidad se entere de que los desarrollos renovables tienen que estar presentados acá en Cooperativa Eléctrica, declarados, como tal dicen algunos audios que salen en las radios, hace más de tres años que Cooperativa organizó estos audios, para llegar a la comunidad y decirles, señores, declaren los equipos renovables, que serían esto, y no renovables, que son los grupos electrógenos que hay en distintas actividades, ya sea industriales, comerciales. ¿Por qué? Porque nos interesa a nosotros manejar el tema de la seguridad eléctrica. Cooperativa Eléctrica normalmente hace trabajos de mantenimiento sobre nuestras redes y tuvimos un par de accidentes justamente cuando gente que hace, digamos, hacemos un corte programado y gente que por ahí, sin saberlo, inyecta energía a la red y nos puede llegar a accidentar a un operario nuestro, ¿no? Por eso es que la importancia de estos audios, cuando decimos declarar, es únicamente venir a declarar el equipamiento y acá nosotros lo tomamos y sabemos en qué instancia están.